El esplendor natural con el que aún cuenta el Cerro Zapotecas se ha convertido de un tiempo para acá en el lugar predilecto para hacer actividades al aire libre o ejercitarse en familia. Cada fin de semana decenas de personas suben al cerro y disfrutan de respirar aire fresco mientras caminan por el bosque en compañía de sus mascotas. Los sábados y domingos son también los días de más afluencia de ciclistas cholultecas y originarios de otras regiones de Puebla que ven en este espacio un desafío para recorrer a bordo de sus bicicletas. Vengo a menudo y es un lugar muy tranquilo, seguro hasta el momento. Se respira aire muy fresco y lo bueno es que está uno acompañado de gente que le gusta el deporte y le gusta la vida sana. Tiene un ambiente muy agradable y viene mucha gente. Bien, normalmente venimos sábado y domingo que es cuando más afluencia hay. Hay muchos ciclistas, se fomenta el deporte, hacemos senderismo, hay mucha caminata. Más de 1.500 personas visitan semanalmente al Zapo y por eso la seguridad de la zona no es un tema menor. Si usted visita el cerro se dará cuenta de que la mayor parte del día está solitario, a excepción de los esporádicos rondines que suele hacer la policía montada de Cholula. Sí deja un poco que desear porque hay zonas muy abiertas, uno no sabe. Normalmente siempre venimos acompañados, pero yo pensaría que es peligroso venir solo. Hay mucho campo, alguien te puede salir. Los mismos habitantes de ahí del cerro, de estas siete juntas auxiliares, nos auxilian muchísimo en el tema de seguridad, en el tema también de mantener el cerro limpio. Ahorita tenemos un proyecto para el 2023 también de meter algunas bicicletas con policías para que tengamos todavía aún más reforzada el tema de seguridad. Pero estas tierras, más que de esparcimiento, son tierras fértiles de labor que bendicen al agricultor cholulteca con la siembra de maíz. Es tan bueno porque se presta la tierra, está bueno, no tiene piedras. Vayan del cerro, el que está ahí de Clacoaquilo, no se puede. Si no tiene animales, para puro animal y también para, es bueno para las tortillas, de ahí salen las tortillas. Originalmente esto es de actividad prehispánica, dado que en el mismo cráter probablemente existía agua, porque hay acueductos que llevaban agua hacia estas terrazas precisamente para abastecer de agua en la época de sequía. Pero la esencia natural del Zapotecas poco a poco se ha visto acechada por una silenciosa enemiga. Desde la cumbre, el paisaje revela lo cerca que está el cerro de quedar absorbido por la mancha urbana. Pero esta situación es mucho más evidente a nivel de suelo. Este es el acceso al Cerro Zapotecas desde San Agustín Calvario. Y desde aquí podemos observar cómo a las faldas del cerro ya hay completamente terminadas edificaciones, construcciones que así como estas son para uso particular. Pero a lo largo y a la extensión de estas faldas también hay algunas otras que son para brindar servicios comerciales. En los linderos de Ceresotla, San Cristóbal Teponta y San Agustín Calvario comienzan a proliferar establecimientos que brindan hospedaje a turistas, hoteles boutique y por si esto no bastara, se han desarrollado casas, fraccionamientos enteros que actualmente se encuentran habitados. Los años recientes han sido por mucho de los más difíciles en toda la existencia del Zapotecas. En 2019, una plaga de escarabajo descortezador atacó a cientos de árboles y tuvieron que ser derribados para detener su impacto. Además, tan solo en lo que va del 2022 ha sido objeto de 69 incendios forestales. Nos dimos a la tarea durante los tres años que yo estuve al frente de la presidencia municipal de San Pedro de Cholula, con todo el equipo, evidentemente, de sembrar algo así como 7.500 árboles. Sembramos y estas son cifras finalmente que están avaladas por la propia Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal y a nivel estatal. Así es como desde el aire se aprecia una serie de extraños trazos sobre la superficie de la montaña y que son parte de un proyecto que muy pocos conocen, pero que descubriremos juntos en la siguiente entrega. Aldo Hernández, Imagenoticias.